Vaya corte que se lleva, eh. Aunque, yo creo que este andaba tan solícito, porque esperaba que se le cayese algo para cobrarse el especial alquiler de la casa, pues lo va a tener de ti. Aunque, por ahí viene mi marido. Ahora, en cuanto entro, además de burlarme de él, le daré las culpas de todo el vecino. A ver si se matan entre ellos. Vaya tontería, vamos, creo yo. Perder el tiempo en el foro, no puedes estar acostado con un amante. Y eso es lo que acabo de hacer yo. Perder el tiempo de perdiendo un pariente mío. Oye, ¿cuánto me alegro de que lo hayan condenado en el juicio? Y todo porque me lo suplico una y otra vez. Y si lo que quieres es un abogado, primero le preguntas si me quiere defender. Y si no le da la gana, pues que se le haga de puñetas, hombre. ¡Hostia chihuaca! ¡Ay no! Si es, si es mi mujer, que está sin depila. Amor mío, rubia de... ¡Ay no, es morena! ¡Morena de mi corazón! ¿Qué haces por aquí a estas horas? Oh, querido, salí a buscarte. ¿Qué? ¿Está todo listo? Volvió limpio del mercado. Llamaste a la vecina para que te ayude a la cocina. Oh, chico, fui a buscarla como me ordenaste. Pero sé, gran colega y vecino tuyo, ha reñido con ella. No me preguntes por qué. Y me ha dicho que no me la deja venir. ¡Oh, todas las que no sabes! Si no lo sabes, convencer a la gente. ¡Es tu gran defecto! No es oficio de mujeres decentes convencer a maridos ajenos, sino de otras muy distintas guarras. Así que, vete en tú, anda, vete en tú. Es yo, estoy muy ocupada con ordinar los preparativos de la boda. Vale pues, gracias a él, pasmada como un poste. Otro que también picó. Ya le daré yo a este asqueroso viejo verde. Como le he hecho el Juan de Encima, no sé si era fantasma. Este mamón se está viendo de mi mujer y de mí. Y de mí no se ríe nadie. Hombre, si estás aquí, ya era hora de que unirás el foro, eh, contigo. Quería que hablabas. Y yo contigo, mamón. ¿Qué tienes que decirle, mamoso? ¿Qué te pedí, eh? ¿Qué te pedí? ¿Qué? Que dejaras la casa libre. ¿Qué trajeras a tu mujer? ¿Estás dando cuenta de que he tenido la ocasión mejor de mi vida? ¿Por tu culpa, mi dueño? Pues muérete. ¿Qué fuiste tú que dijo que tu mujer la venía a buscar a la mía? ¿Qué fue ella la que dijo que no la dejamos llevar? ¿Qué fue ella la que dijo que me pedí la molestad? ¿Qué fue ella la que dijo que fuera a buscarla? ¿Qué no me da la gana? ¿Qué barruinas? ¿Qué, qué, 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 qué bien. ¿Qué qué hago yo ahora? ¿Qué te pides? ¿Qué? ¿Qué te pides, señor? ¡Ya, dónde voy! ¡Que los dioses te exterminen! ¡Ay, qué río, pa! ¿Qué? ¿Vale a matar a una mujer? ¿O qué? Sí, 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 llévala. Y podés irte con ella, con tu mujer, con tu amante y con la madre. Y en los periodos tres, a todos, el pedagujero de arte de triunfo. Por fin, hombre, por fin. Por fin, me comportas como un buen amigo. Pero qué mala sombra me persigue a los enamorados. Qué delicado me corregiré contra Venus para que me sufran tantos venos. ¿Qué ocurre ahí dentro? Esto parece complicarse cada vez más. ¡Ay, ay, 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 muerta soy! Mi corazón se ha parado y mis piernas, mis piernas mueran. ¿A quién pedir auxilio, protección y refugio? ¿Quién podría dármelo? Al menos no reterlo. No, que a tantos actos juntos en tan poco tiempo he visto. ¡Ay, reticlea, ostrasar! Aléjate de ella, por favor. Que estuviera descontrolada. No te causa daño alguno. ¡Quitame la espada! Que está loca, perdida. ¿Qué pasará ahí dentro? ¿Para que esta salga medio estética? Oye, para la risca. Si estoy muerta, ¿cómo mis oídos perciben sonidos? ¡Hostia, la roca! ¡Mira a ver! ¡Coño! ¡Oh! ¡Ay, señor! ¡Oh! 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 ¡Cuál parrita como pesa! ¿Qué pasa? ¿Por qué tiemblas? ¡He muerto! ¿Cómo que has muerto? ¡He muerto, Lysidamo! ¡Y tú también has muerto! ¡Ah, yo también! ¿Y cuándo? ¡Ay, de ti, Lysidamo! ¡Sí, Lysidamo! ¡Sí! ¡No, eso digo yo! ¡Ay, de ti! ¡Espalleta! ¡Mujer, por favor! ¡Eh! ¡Loca! ¡Bárrate con el pecho! ¡Bárrate con la capa! ¡Esta se ha jartado de milón pelegón, eh! ¡No, pero mejor no es para esto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Esto ya sí que no, eh! ¡Ahí cierro con la capa! ¡Las orejas y tu alma! ¡Si no me dices lo que está ocurriendo, te abro la cabeza a palos! ¡Ama mío! ¡¿Qué quieres, esclava mía?! ¡Qué cruel eres conmigo! ¡Eh! ¡De poco te quejas! A ver, en pocas palabras, ¿qué es una de ahí dentro? ¡Ha sugerido! ¡La mayor de las desgracias! ¡Tu esclava, tu esclava preferida, ¡cássina! ¡Ha empezado a comportarse! ¡Es una loca perdida! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, el temor que entraba la ley! ¡No vamos a verte la ley! ¿Qué pasa? ¡Tu esclava, la que acaba de casar con el granjero dentro! ¡¿Dentro qué esclava? ¡Quitarse la ley que quiere en su vida la espada! ¡¿Continúo, moda? ¡La espada! ¡Que acase con la espada! ¡Ya tienen sus manos! ¡Ay, místalo de mí para acá! ¡Rasa, rasa, rasa! ¡Rasa con su puerta y no permite que no desglaterme! ¡Todos cantan de miedo, escondidos en los armarios, bajo las camas! ¡Dios mío! ¡Que hay gente que tiene que salir de debajo de las camas y de fuera de los armarios! ¡A qué viene la bella desalojada! ¡Se ha vuelto loca! ¡Ahora sí que estoy perdido! ¡Pues, si supieras lo que ha dicho! ¿Qué ha dicho? ¡Han jurado por todos los dioses y diosas que esta noche matará al que se acueste por ella! ¡Que me mata! ¡A ti, por qué? ¡No, no, a mí no! ¡A mí, por qué a mí no! ¡Ay, pero qué interés tienes tú por él! ¡Que yo no, morina! ¡Que yo no! ¡Me refería al granjero! ¡Ay, pues tú, apartate de su camino! ¡Ah, también me amenaza a mí! ¡Contidos con quien más que habrá de estar! ¡Y eso por qué! ¡Porque la has casado como limpio! ¡Y dice que no llega la mañana, ni tu vida, ni la suya ni en el granjero! ¡Me haría dicho que te lo diga, que tengas cuidado con ella! ¡Ay, que de esta me da el jamacuco! ¡Que me dé un ganacor por Dios! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Habéis visto ser más miserable que yo? ¡Tómale todo el pelo! ¡Es mentira todo lo que le cuento! Mi amo y su vecina han tramado esta farsa. Me han mandado que salga para reírme de él. ¡Oye, partalizca! ¡Uy, qué pasa, mi amo! ¡Pasa que... ¡¿Qué?! ¡Pasa que quiero preguntarte! ¡Ya me estás sin tríbal! ¡Que tú a mí de tristamiento! ¿En el caso era todavía la espada? ¡La tiene y una no, eh! ¡Dos! ¿Cómo dos? Dice que como uno te matará a ti con otro granjero. ¡Y mi mujer! ¿Por qué no se las quita? ¡Nadie se va a acercarse! ¡Que le suplique! ¡Ya se lo suplica! Pero dice que seguirá así mientras pretendas sin miedo a la granja con el granjero. ¡Ah, no! Pues si la estanchero quiere, no. ¿De qué me sirve intentar terminar lo que he empezado para que se cueste conmigo? ¿Con... ¿Con el granjero quise decir? ¡Ay, cada vez te confundes! ¡El miedo me traba la luna y me apone! ¡Mía, ven dentro y ruégale a mi mujer que le rué a Casina que deje los faros! ¡Se lo diré! ¡Pero ruégaselo! ¡Se lo rogaré! ¡Pero tú hiciste, hiciste! ¡Cómate siempre! Y... y si lo haces bien, pues... pues te doy unas sandalias Bams y una tónica Hollister. ¡Me exportaré por conseguido! ¡Inténtalo! ¡Por fin lo merece mi salvador! ¡Salgo y limpio! ¡Esto está cenado lo que es! ¿Eh? ¿Qué pasa ahí dentro? Mira, ni siquiera. ¡Tú! ¡Has cambiado labor por la comida! ¡Pero a mí! ¡Me rujan las tripas de vacías que las tengo! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a cenar! ¡Es cielo! ¡Esta noche no me das más que problema! ¡Lo que te daré es ahora la bonita! ¡Cómo no me escuches! ¡Pues me voy a cenar sal! ¡Él lo voy a hacer! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no me da la gana! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a hablar con tu propiedad! ¿Quién es? ¿Para darte órdenes a mí? ¡El amo! ¿Qué hago? Porque tú eres esclavo. ¿Esclavo? ¡Yo! ¡Y mío! ¡Oye! ¡Pero yo no era libre! ¡Recuerda el trazo aquí encima! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡No! ¡Soy tu esclavo! ¡Ah! ¡Eso ya está mejor! ¡Olimpito mío! ¡Esclavito mío! ¡Ahora sí que podemos entendernos! ¡Soy tu esclavo! ¡De verdad! ¿Qué va a hacer yo con semejante? ¿No te? ¿Puedes hacerme un favor? ¡No! ¡Lo que puedo es cenar! Dicen que casi nada tiene una espada con la que va a matarlos a mí y a mí. ¿Qué va a tener el hombre? ¿Qué va a tener eso? ¡Eso son problemas de esas pécoras ahí dentro, hombre! ¡Que son unas pécoras! ¡No, no! ¡Pero yo tengo miedito! ¡Tengo que tener miedo de todo trago mi alma, pero yo tengo más hambre que barbante! ¡Tengo que para dentro! ¡Tengo que irme de todo trago mi alma! ¡Tengo que para dentro! ¡Tengo que irme de todo trago mi alma, por más que necesito a los cocineros que les sirvan lo que haya, cualquier cosa, cuando han de comer algo. El granjero es tan nervioso porque no acaban de entregarle a Casina, pero ellas están vistiendo de novia, de esclavo calino, para dárselo camuflado y así pueden... ¿Y qué haces tú aquí fuera? ¡Me mandó a salir el ama! ¡Ah, de verdad! ¡En serio! ¡Para que me espiaras! ¡Para que me diera el aire! ¡Pues vale dentro! ¡Tenar sí, mil! ¡Yo lo haré con los guris en la granja! ¡Tengo que, pues que, acompañarlos para que no los asalten los, los, los ladrones! ¡Sí, ladrones, señoras y señores, guapos, altos, bajitos y cabrones, ladrones! ¡No os dices! ¡Yo he visto en mi casa sin cenar! ¡¿Quieres hablar de ya?! ¡Vos, vos, vos! ¡Por fin puedo hablar solo! ¡Un buen amante! ¡Por mucho que lo coma, nunca tiene hambre! ¡Hombre, por mí no parece mi salvador! ¡Mi compadre, mi consejo, mi compañero! ¡Sanlo limpio! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡¿Pero qué haces?! ¡Matar el hambre! ¡Yo te suelto, por favor! ¡Díganme, sí, amor! ¡Tú has cambiado la voz por la comida! ¡Pero a mí me gritan! ¡Ahora no me arrucen! ¡Me gritan! ¡Las tripas! ¡De vacías que las tengo! ¿Quieres oírlo? ¡Eh! ¡Aaah! 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 Por cierto, ¿por qué te hacen remolores esas curcias? ¡Se diría que las tengo en promósito! ¡Cuánta más prisa me quiero dar yo, más tiempo tardan ellas! ¡Hoy! ¡Y si nos adelantamos a la ceremonia de entrega! ¡Y empezamos a cantar el imeneo! ¡Eh! ¡Sí! ¡Cantemos el imeneo! ¡Cantemos el imeneo! ¡Aaah! Ay, mierda coño, ya sudo bailando y no veo cuándo podré darme la suda que tanto deseo. Mucho presunto estuve, me parece a mí que Pedro Ladrador... ¿Y si no has querido ser capaz de...? ¡Ay! ¡Sale la novia! Gracias, Dios es el alimpo, por mi descumplimiento a mis aseros. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. It's okay. Oh... Absolutely, God. I'm 261, I'm 268- Eric Makeshure. So sexy for my love, let's see. I am 261, I'm 262 for my love... Tocca en Japaaan ¡No calla por Hércules, que ven las casejas que le está dando a la muita de perra que le va a poner! ¡Tiene razón! Si sigue así, nos vamos a tirar el plan. ¡Obedece de día y noche! ¡Y que se equivoque tanto así! ¡Eh, Olimpio, cuando quieras, ya puedo despierta esposa! ¡Trángela! A ver si es que...